Uniformar Uniformar se dedica a la producción y comercialización de elementos de protección, seguridad industrial y ropa de trabajo. En el año 96 llegan nuestros primeros indígenas a la empresa, desplazados, madres cabeza de hogar y en el 2008 empezamos a trabajar con los primeros reintegrados. Me llamaron para el 2 de febrero del año pasado, que para iniciar, entonces ya a partir de ahí cambió mi vida de una forma total y rotunda, felizmente. He cambiado, sí, creo que totalmente, o sea, hace unos años atrás, o sea, pues era otra persona y pues cada día usted se va relacionando con más gente y va estudiando uno y se va pues capacitando y va aprendiendo cosas nuevas. Yo soy víctima del conflicto y tuve un compañero pues quedé desertado y la fuimos bien. Es una prueba que se puede dar que uno puede estar bien con las personas, independientemente de lo que hayan hecho antes, si están en el proceso de una reconciliación sincera. Bueno, yo cuando empecé con la idea de tener un taller, que eso nació, fue en la reclusión, yo siempre quise darle trabajo a mis compañeras, que ellas vean otra forma, que no vean que está de pronto por ahí vendiendo ciertas cosas o corriendo peligro su libertad o su vida, que hay otras formas y que uno puede aprender. No hay que tener miedo, no hay que, por el contrario, darles una oportunidad es darse una oportunidad a uno encontrar gente maravillosa que quiere hacer las cosas con una muy buena actitud. Como colombiana, decir, bueno, yo estoy poniendo un granito de arena, estoy dejando de quejarme y estoy dándole la oportunidad a estas personas a que realmente vengan y trabajen y haciendo una bendición. Esto ha sido para nosotros, una bendición realmente. Yo firmemente creo en la paz, aquí se está construyendo paz, en el eje cafetero se está construyendo paz, hay un ecosistema de reconciliación y sí se puede lograr.